Buenas tardes a todos, llegamos ya a la casa, ahora si a la casa que ya es mía porque ya es mía bueno todavía no es mía al 100% pero ya es mía, ya está hecho el trato y todo les vamos a mostrar una parte de la alberca, les vamos a mostrar ahora si la parte donde va a ser la fiesta de la inauguración donde va a ser todo el rancho, esta es una parte que aquí pueden ponerse los, no sé si vamos a dejar los carros aquí yo creo que sí, está grandísimo, mira, voltea hasta allá, grandísimo, todo, 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 todo eso hasta atrás, ahorita les vamos a mostrar oye, los muchachos quieren verte en el video, ahí preguntan que la real estate y que no sé qué, que está chula y que está guapa ahí dejan los comentarios pues el que quiera una casa como esta, me da contacto que bonito oye, esto no está tan onda, ahí está, aquí está fíjate que unos 7 pies no sé pero no está tan onda, ahí se ve, ahí se ve que bueno ok, donde dice que se controla, de cual? de ese control que saca, ahorita se lo traigo, pero igual este ok, entonces entonces ahí está la resbaladilla para que, a ver déjame aviento, no? de una vez ahorita aquí está el agua, tíganse y aquí la alberca nos ensucia, no le echa basura a los árboles, mira, una hojita que tiene, dos hojitas ok, les vamos a mostrar, donde va a ser la, donde va a ser la fiesta, ok? o con ese, yo pienso que también se puede conectar al teléfono si está bien, parece que también, tiene para controlar todas las luces, este, el paciente, todo super, super super, super vamos a mostrarle la partecita atrás claro, pásenle, con el cero es acá pásenle ok, ven, te vamos por acá por donde nos vamos, por allá o por acá? por acá entonces ya se hizo todo lo que se iba a hacer o se acaba hasta las 5? si, hasta las 5 va a venir la última inspección, ahorita está en la presión, aquí, en la velación y ya nada más nos faltaría un inspection, yo creo que es para las luces ahora se vino más a arreglar que la otra vez, era con sus tacones la otra vez también traía estas cosas sí buenas tardes sí, vamos hola ¡JAAN JODE! está convertida en una oficina oh, aquí está chiquito clav� pero es 3 niveles hay 3 oh, se puede ir para arriba, para arriba? Son tres Oh, qué chido Sí, si quieres ir al segundo Aquí les espero Aunque les espere aquí Vamos, vente Pásale Vente, pues nomás no te vayas a sentir Allá que te ahogas arriba, vente Vente Oh, sí es cierto Y el otro también para más para arriba No te vayas a caer, ¿ok? Vente, sube Qué chido esto Aquí podré guardar Algunas cosas o algo Mira Y hay otro nivel Para allá, para arriba Oh Qué chido Qué chido Allá es donde va a ser la fiestera Allá atrás, allá está grandísimo Vamos a mostrarles ahorita Ya no hay que subir hasta arriba Porque pues Es otro Yo no debería andar enseñando esto Pero Ah, no pasa nada Yo no me escondo de nadie Ni tengo miedo No te vayas a caer, ¿ok? Sí La escalera La escalera está pegada No se despega Vente Cuidadito, ¿eh? La madera también La escalera es madera Pura No se ve ¿Se puede? ¿Se puede? Ok No, tiene tres O sea, no está grande Pero imagínate Es de tres pisos Y puedes tener un montón de cosas Y es como una oficinita Aquí la tiene todo Qué chido Vente Ahora sí Vamos a mirar Aquí es un garaje También para meter más carros Si tú quieres Guardo un carro Lo acomodo bien Y guardo un carro A jugar basquetbol ¿Se fue un partidito o qué? Dale Ahí está la pelota Mira Si tú pierdes Serás la perdedora Y si yo gano Seré el ganador Ok Ya Ya Ok Entonces A ver Vamos a mostrarles Aquella Esta no la miraste No 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 Miramos Aquí puedes poner Lo que quieras También aquí puedes Hacer como un escenario Puedes poner algo Aquí adentro No Aquí vamos a ensayar Aquí vamos a poner Bocinas Todo Vamos a acomodar bien Y aquí vamos a ensayar Mira ¿Tú crees? O sea Está grandísimo aquí No manches Grandísimo O sea Este es otro Otro espacio Para que No más que ya está muy viejita la madera Claro Tengo que arreglar Si Si quiero algo bien Si quieres algo Ajá Tengo que arreglar Bien bonito todo Para Para estar ensayando aquí O también Aquí puedo hacer una comidita Una fiestita ¿Sí me entiendes? Aquí en este solo espacio Que va a llover Pues aquí lago Claro Aquí la hago Y empiezo a acomodar bien bonito Especialmente para Como para un salón ¿Sí me entiendes? Sí Claro No, qué chido Neta Vas a ver Vas a ver Todo lo que vamos a hacer Ahora vamos a ver Donde va a hacer todo Grábala a ella Porque ahorita todos los muchachos Van a empezar a verla Y van a decir Ajá No tía carito Ajá Ay, ay, ay Mira Decían los muchachos ahí Yo quiero ver a la real estate Que no sé qué Mira Que chula está Y que tiene esto Y que tiene aquí Y que no sé qué Yo nomás miraba ahí lo que decían Qué bárbaro Pero está bien, ¿no? Sí, no, pues está bien Está bien Vente, ve, camínale, hombre Ya, Karin No, no me vaya a caer Yo ando en tacones, ¿eh? Ok Esta es la parte Que no les había mostrado, ¿verdad? Exactamente Miren Vamos a dar Una buena Limpiada ¿Cuánta gente tanteas tú Que cae aquí? O sea Pongo el escenario Allá en la esquina Que se vaya para allá todo ¿Verdad? Que está allá en la esquina ¿Cuánta gente tanteas? El appraiser está listo para hablar Oh, ok Voy a ir ahí ¿Cuánta gente tanteas tú Que le quepa? Unas mil ¿Sí? Y allá está el otro espacio De hecho, todo aquí va a haber Va a haber racita Y allá está el fil Que les había mostrado yo Y allá está el otro fil O sea que Yo me imagino Que aquí van a venir Pues dos, tres Dos, tres parejitas Que anden por ahí Ya tomadillos Sale, voy a venir Allá para los palos Allá se van ahí A ver, vente Y está acercado todo Todo está acercado A ver Vamos a estar chido aquí Vamos a dar una emparejadita Bien bonito Bien emparejadito Ey, ya me cayó agua Ya está lloviendo Va a empezar a llover Mira ahí No hay pozos No hay pozos Es lo que más me gusta Que no hay pozos Que te vas a quebrar Algo Que va a pasar algo Aquí vamos a emparejar Bien bonito Bien limpiecito Con la podadora Un carrito que limpia Aquí bien limpiecito Y aquí me lo vamos a hacer Aquí ¿Quién nos va a decir algo? ¿Quién? La música la vamos a poner Para allá Que se vaya el ruido Para allá ¿Quién te va a decir algo? Mira Hay puros files Puros files Nadie puede decir nada Acá alrededor Puros files No hay nada O sea Vamos a hacer un fiestón Qué buena onda Les mandamos un fuerte abrazo Y aquí los esperamos Yo les voy a dar La dirección pronto Y les voy a dar La fecha también ¿Ok? Les mandamos un abrazo Nosotros vinimos Porque hoy Hoy pues se hacen Todas las inspecciones Este El evaluador aquí vino Va a venir ahorita Otras personas A chequear todo Que todo esté bien A chequear Pues el precio de la casa Que valga lo que vale Y todo Que todo esté bien Les mandamos un abrazo Saludos para todos